Bienvenidos Rockets, como vieron en el título, este video es de una información que salió hoy, sobre la próxima actualización de Rocket League, es solo sobre unos ítems, vamos a verlos, esto es para los amantes de esta serie. Xenix dice, gracias a nuestros amigos de Adult Swim, y Adult Swim Bands, Ricky Morty, y sus amigos, estarán disponibles para que personalices tu coche con ellos, a partir del día 5 de julio. Entre los ítems se incluyen antenas de Ricky Morty, sombreros de Cromulon, Mr. Me6, y Mr. PBEH, y un turbo llamado Interdimensional GD, unas ruedas familiares llamadas Sánchez DC-137, extra, el sombrero Cromulon podrá obtenerse también como objeto pintado. Podrás conseguir estos ítems de manera gratuita, en los tropeos al finalizar partidos offline, estos son algunos de ellos. Esto es todo. Y también quiero recordarles de que ya en una semana sale la nueva actualización. Suscríbete para enterarte si sale más info, o para las previos que haré. Checa en mis vídeos anteriores la demás info de esta actualización. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!